Estamos aquí chicos en la Gamescom de Alemania Nos están dejando probar el FIBA 19 Pero solo la parte del kickoff Y lo que haremos hoy es jugar un partido sin normas Todo vale, fuertes de juego Faltas, todo vale Puedes pegar al arbitro Bueno, a lo mejor se devuelve Primera vez que viene en el canal Cacho Bienvenido al canal Encantado de estar en el canal Vale, os cuento, vale todo Es decir, lo que vamos a hacer en este partido Es pegarnos de palos y a ver quien gana Con todo mal Vamos a hacer un derby El derby de Manchester Y es que voy a usar el Manchester United Y el Manchester City Hay que decir también que no hay ni fuera de juego ni nada No hay nada Es como jugar sin árbitro Es como el partido del cole Lo que hacíamos en el partido del cole Pues lo podemos hacer en el FIFA En el nuevo modo de kickoff Esta será mi alineación 4-4-2 Bueno, voy a quitar la John porque me he empanado, es verdad Pongo a Bailey 4-4-2 La intención es bandar el balón Como están en fuera de juego Detrás de la defensa Y defender con lo que tenemos Y él está jugando con el rombito Es suscriptor Yo con el rombito, como siempre, es para dar palos en el medio del campo Hombre, tienes 4 para meter Exactamente Sirva, no sé si va a pegar mucho Estoy por quitarlo De hecho le voy a meter algún dogán Que yo creo que es un poquito más duro Es más lechero Encima estamos en Alemania En casa Vamos a darle al partido y a ver quién pega más palos Vamos a darle Venga, vamos Por cierto chicos En su canal Hemos grabado un vídeo En el cual Si marcabas desde fuera de área Vale doble Solo digo que ha salido mal O bien Depende para quién A ver Desde mi perspectiva Ha salido mal Os lo juro Tienes que mentalizarte Que puedes fregarme Es verdad, es verdad Estaba aquí jugando limpio Pudiendo levantarte dos metros Vale Este no era el de doble Ahora, ahora no Este no era el de doble De doble que me parió Vale, lo tenemos bien Igual Le está pidiendo el truco rápido Lo de los palos ¿Eh? ¿Qué ca... Iba a pedir espanta, tío ¿Qué haces, Alexis? Por favor ¿A mí me ha lesionado ya un tío? ¿Sí? Bueno, es que le he pegado bien Sin balones ¿Veis? Si no fuera de juego Se ponen ahí por detrás Vale, seguimos jugando ¿Eh? Es que lo que quieres Es levantar a un tío No marcar gol Es la intención Sí, sí, sí Randiño ¡Oh! ¿Qué hace? Randiño ha lesionado ¡Uy! Vamos Vamos ¿Qué hace, por favor? ¿Pero cómo puede hacerle tan mal? Encima me ha dado un palo de regalo Interesante, esa es muy brutal, ¿eh? ¡Qué palo, qué palo! ¡Sigue, sigue! ¡Oh! ¡Qué paradón, por favor! Sí, es que mira, se ve súper oscuro No sé por qué esto No sé por qué esto Hay alguno por ahí que he visto con un mini foto Sí, sí, sí Eh... Si quieres empezamos otro ¿He marcado? Claro, por eso Pensaba que era fuera ¿Qué ha pasado? ¿He marcado? Claro Pensaba que había que ir afuera De igual, seguimos, que mola Bueno, vale, vale Escúchame una cosa He marcado, el chute ha sido bueno Sí, había sido bueno Pero tú pensabas que había sido fuera No, no, bueno Ahí ha marcado Yo lo había visto y yo digo ¿Por qué no lo tenemos? Como te ha puesto a hablar de la cámara De no sé qué, no sé cuánto Te prometo que pensaba que había ido de ahí fuera Y digo, bueno, pues aprovecho y digo lo de la cámara Te lo prometo No me había pasado mi vida jugando a FIFA Sí, es que le has dicho, de hecho, qué paradón Y yo, sí Paradón, me cojones Te lo prometo, tío Es porque ya me conocen Si no, pensaría que soy retrasado mental Qué bonita ¡Corre por tu vida! Vale, 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 vale Bien, bien Se me da mejor sin normas que con normas, tío Bueno, a ver si te lo meten en el Ultimate Team este año Imagínate, tío Me clasifico en regional Metiendo 300 palos Siempre me gusta pedir falta ¿Qué palos, tío? Claro Yo si no gano el partido Por lo menos el que haya dado más palos ¿Qué hago? Es que me precipito Llega por tu vida Muy bien Muy bien Bueno, no lo veía ¿Qué haces? Te has tirado en vez de... En vez de... Tal desentendido totalmente Ha dicho yo le doy el palo Me da igual el balón Este es el juego que buscamos aquí ¡Eee! ¡Mírala! ¡Ai! ¡Oh! Ahora pensaba que era gol No me entiendo de nada, tío Yo te lo juro que pensaba que era gol Tío, quería ser chilena No me ha hecho caso ¡Ah! Lo tenemos... ¿Habéis visto ese volando por ahí? ¡Dios! ¡Bien! ¡Ahí! ¿Qué descontrol? Vale ¡Joder! ¡Es duro, eh! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Es duro ese, eh! ¡Le entra dos veces! Los de United saltan, tío Están adiestrados Te lo juro que saltan más que los otros Los del City van ahí Como son así ¡Mauriño! ¡Es de Mauriño! ¡Mauriño estar acostumbrado! ¡Mira este! Que popa está saltando Y luego que lo tengo lo que hago Hombre, a ver También hay que decir Que me pido un equipo Especialista para hacer esto Te lo juro, tío A mí me ha pasado Que después de jugar a esto Pongo al modo normal Y le meto un palo gratuitamente ¡Muy bien! ¡Meten un palo! Primera parte Dos a cero Dos a cero Lo llevamos bien por ahora O sea, el tema de ser guarros Lo llevo bastante En mi sangre Debería haber una estadística Que ponga Patadas realizadas Tackles Uno pone tackle Lo que no pone falta Claro Como es Claro A ver Dos solo yo Es que ya te digo Estás dando al aire Hay que cazar Hay que cazar, vale Estoy a cazar bien Va, lo va Hay que moverla rápido Si no nos cazan ¿Qué es eso? Corre, corre, corre Oh, me quería marcar la chilena, tío Es brutal, eh Dios Que alguien lo pare Oh, es brutal Es que... Bien, bien Qué bien Muy bien anticipado Esto ya está más bien, eh Yo necesito un delantero palomero, tío Que estén fuera de juego todo el partido Oh, qué brutal esta, eh ¡Madre mía! No, no, no Muy bien Estamos bien ahora, eh Llega ¿Qué haces, imbécil? ¡Ay! Yo creo que va a ser mejor de juego con esto, tío Mete unas hosquias Este va a ser buenísimo Si me salía, tío Fuera, fuera ¿Me llega a salir? Estamos bien este partido, eh ¿Por qué no me entran estas maravillas? ¿Por qué no me entran estas maravillas? Sin reglas Ya, a mí también me gano sin reglas, eh Qué sucio Pero mejor que lo otro, eh Eres mejor jugando sucio que normal Exactamente, exactamente Hay el futchampions sin reglas estaría guapo Por favor No lo he dicho FIFA, pon el futchampions sin reglas Quiero ser el mejor del mundo en algo Buena compañía ahí Venga Como tu puta maravilla Has dado consentimiento esta Ahí está bien Para el 1234 ¿Te has metido un palo? ¿Pero por qué sí? ¿Qué hace Lukaku? Bien Te estoy pillando ¡Coma! Y yo huyendo ahí Cuadratilla Vamos, si me marcas yo me voy Lo veía venir, eh Te doy la copa Encima era por dos, esta Sí, casi Mezclando modos, eh Eso estaría bien Anda que no, tío Valdría por tres Vale 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 Pícala por tu vida, no cago ¿Cómo? Dios, qué malo Gabriel Jesús Tu putísima madre Vete de plomero ¡Uy! Tío, se la traga Tío, yo no he pillado en la perspectiva del juego No cazo una Yo pienso que todas van fuera Y todo van para el gol ¡Corte! Tío, te lo digo en serio preocupante No, 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 no ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Es mi modo de juego, chicos! ¿Lo tengo claro? ¡Witch Champions! ¡Es el pasado! ¡Ah! ¡Esta es la del futuro! ¡Es el futuro inmediato esto, tío! Te lo juro Encima, no hay que gastarse, paga esta ni nada, eh! ¡Es otro ventaja! El problema es que tengo que tener amigos, por eso ¡Muchos! Tengo que tener muchos amigos, tío Me van a mandar más por culo a la mitad Final del partido, chicos ¡Madre mía! Os tengo que decir que en el vídeo de su canal no tiene nada que ver el partido Os lo puedo asegurar No, a ver Es otro modo de juego diferente La diferencia es que aquí no hay normas Y en ese modo, pues... Hay normas Y es que si marcas defende foralaria Vale por dos Y... Por decirlo suave, tiene el gatillo fácil de defende foralaria Homeree Me la llevo bien, hijo puta Es estadística Hay que decir Que... Bueno, aparte que tiras una vez El gol de Lukaku Vaya golazo Ha sido loco Ha sido golazo Lo voy a marcar para toda mi vida Hasta aquí, chicos El vídeo de hoy Espero que os haya encantado un montonazo Recordar que tenéis en su canal un vídeo jugando otro modo de juego Un placer que hayas venido por primera vez Igualmente Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!